Hola Efren, ¿cómo estás? Te comparto la ficha técnica del Acarictis Hekeli para complementarte la vista del acuario. El Acarictis Hekeli pertenece a la familia de los cíclidos y su género es monoespecie, quiere decir que es la única especie en su género que tiene el nombre de Acarictis. Como te comentaba, muchos le llaman Geophagus Hekeli, pero la realidad es que no pertenece a la familia de los geophagus. Anteriormente le llamaban Geophagus Tayeri y poco tiempo después lo reclasificaron a su propia especie, pues ya sabes, los científicos analizan sus cosas, ¿no? Es una especie que está bastante distribuida en el río Amazonas, tanto en la parte de aguas blancas, que son particularmente los ríos que vienen de Perú, como el Amazonas, el Ucayali y el Marañón. Se encuentra también en Colombia, se encuentra también en ríos de agua negra, como el propio río Negro en Brasil. Incluso tiene una distribución que llega hasta el famoso río Tocantins, que ya tiene una combinación de agua negra con aguas transparentes. La especie en su tamaño adulto mide entre 13 a 20 centímetros. Estos ejemplares que se ven aquí ya tienen, te diría que están entre los 12 y los 15 centímetros, así que esperemos que todavía puedan crecer un poquillo más. No tienen una diferencia morfológica muy marcada entre macho y hembra. Mi entendido es que las hembras no son tan coloraditas en sus hombros como los machos. Yo aquí en mi cardumen, la verdad es que solo dos de los peces pequeños son un poquito menos coloridos, pero de repente todos se ponen de color fuerte o de color clarito. Viniendo del Amazonas, pues originalmente su agua va a ser agua blanda y de dureza baja. Sin embargo, pues estos ejemplares que ves aquí ya son criados en Asia y son importados acá a México. Entonces, sus parámetros son de aguas más neutras. En mi caso yo los tengo en el agua normal de la llave, que yo sí tengo muy buena calidad de agua, gracias a Dios. Mi pH es aproximadamente de 7.5 y el agua es un poquito dura, pero nada fuera de lo normal. En términos de comportamiento es una especie muy, muy, muy pacífica. Yo creo que es de los cíclidos más pacíficos que yo he tenido a lo largo de mis más de 20 años de tener peces. Estos peces, la verdad es que los he tenido con otros cíclidos como los geofagus, se llevaban muy bien. Lo tenía con unos boca de fuego y los boca de fuego les pegaban a estos peces que eran más chiquitos, con silverdolas, grandototes. Aquí están con tetras, están con los peces ángeles y están con el guaruan fiacantoides. Y jamás los he visto tener ninguna clase de comportamiento agresivo contra ningún otro pez. Entre ellos tienen su jerarquía, pero la realidad es que son muy pacíficos entre ellos, porque nada más los ves que hinchan un poquito las branquias para demostrarse quién es el jefe, pero la verdad es que no son nada agresivos. En el caso de mi cardumen, yo todavía no he observado comportamiento reproductivo. Lo que investigué es que es una especie que madura muy lentamente. Estos peces tienen ya casi dos años conmigo. Apenas empiezan dos de los cinco peces a tomar un territorio y hacer su buena escarbada, como le hacen todos los cíclidos. Entonces ya veremos si en adelante tienen alguna reproducción. Tengo entendido que es su típica reproducción de la mayoría de los cíclidos que se emparejan, depositan los huevos en alguna superficie dura como una roca, un tronco, y los cuidan entre los dos papás. No estoy seguro si tienen incubación bucal como le hacen los geofagos. Pues entiendo que no. Pues comparto esto con mucho gusto. La verdad es una especie muy recomendable para los que tengan acuarios amplios y quieran una especie diferente de los discos. ¡Saludos! Excelente ficha. Y aprovechando todavía este video porque me gustó mucho el pez. Sí, lo de la reproducción está todavía en dudoso si mantienen a los bebés en la boca o no. La reproducción dicen que es un macho con varias hembras. Son polígamos y pueden poner hasta 2,000 huevos. Y los cuidan como cualquier cíclido. Entonces si logran reproducirlos van a tener muchos de estos. Si les gustó denle click a la campanita, inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Gracias a Ricardo por esta ficha. Gracias por sus videos. Y mándennos videos si quieren hasta fichas como esta de Ricardo y las subimos al canal. Vamos a tratar de aprovechar el conocimiento de todos y hacer esto muy, muy bueno para todos.